El mejor pan de huevo del mundo. Para empezar, en un recipiente colocaré dos huevos. Y también dos cucharadas de leche. Deja aquí en los comentarios en qué ciudad estás viendo esta receta para enviarte un abrazo muy especial. Y asegúrese de compartir este video para guardar la receta y poder prepararla más tarde. Añadimos una cucharadita de sal. Y también media cucharadita de pimienta negra. En una sartén echaré un poco de mantequilla para evitar que se pegue nuestra receta. Voy a agregar la mezcla de huevo que preparamos. Ahora añadimos dos rebanadas de pan. Yo usaré dos tenedores para darle la vuelta. Si lo prefieres, puedes usar una espátula. Cuando llegue a este punto, le daré la vuelta para que se cocine por el otro lado. Recordando cocinar a fuego lento. Haz esta receta en casa y luego vuelve aquí para contarme qué te parece. Estoy seguro de que a ti y a toda tu familia les encantará. Y estoy seguro de que se sorprenderán. Ahora voy a añadir un poco de ketchup y mostaza. Dos lonchas de mozzarella y dos de jamón. Luego, cerraré nuestro pan con ayuda de una espátula. Le daré la vuelta nuevamente para cocinar el otro lado. Cuando llegue a este punto, ya lo podemos retirar de la sartén. Es tan fácil y rápido de preparar que incluso podremos hacer otra barra de pan. Chicos, es ideal para hacer en los días que no tenéis mucho tiempo para cocinar. Yo lo hago seguido en casa. Es imposible comer solo un poquito. Una vez más, voy a agregar mozzarella y jamón a la merienda. Este snack es muy fácil de elaborar. Utilizando algunos ingredientes presentes en el día a día de todas las personas, podemos garantizar un snack mucho más sabroso que los que venden en las panaderías convencionales. Y nuestra receta está lista. ¡Mira qué rica está! Si has llegado hasta aquí mirando la receta de hoy, significa que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos la frase aquí en los comentarios. ¡Pan delicioso! Así que sé que viste la receta hasta el final. Espero que hayas disfrutado esta receta de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!